Si tú nos llamas Señor para seguir tu dulce voz Si nos envías Señor para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo que la enfermedad Si tú nos llamas Señor para seguir tu dulce voz Si nos envías Señor para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Si vas conmigo Señor lo teneré Si vas conmigo Señor yo venceré Si vas conmigo Señor no teneré Si vas conmigo Señor yo venceré Si vas conmigo Señor no teneré Si vas conmigo Señor no teneré Si vas conmigo Señor yo venceré Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Gracias.